Bueno, espero que sepas que la vida en realidad no es una película. La verdad es que... Es que madre mía, ¿eh? ¿Te imaginas? Bueno, la verdad es que ella me ha encantado. Bueno, todos, en realidad. Y además, esta peli... está basada en hechos reales, ¿no? Sí, triste, pero sí. Bueno, me ha encantado la peli, pero mañana madrugó.